Abolición, 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 que hemos venido a luchar por ellos y nadie nos podrá parar. Como un año más, este es el séptimo año que hacemos una manifestación previa a los sanfermines, para pedir que unos sanfermines libres de sufrimiento animal, porque creemos que la sociedad tiene que avanzar y tiene que dejar de divertirse en torturar o viendo cómo se tortura y asesina a animales en la plaza. Recordar que son 60 los toros que van a encontrar la muerte en estos sanfermines. Por suerte, hasta dentro de las peñas también ya hay gente que no va a la plaza de toros. El debate está en la calle, es importante que la gente remueva. Por eso es importante la manifestación de hoy, para remover también conciencias. Nosotras tenemos claro que el día que las peñas tomen conciencia y se posicionen, y las charangas se posicionen en Pamplona, la plaza de toros de Pamplona no va a tener gente que vaya, porque la gente va a la plaza de toros a divertirse, a emborracharse, a estar con las cuadrillas. Si muchísima gente que va a la plaza de toros ni son conscientes ni miran a lo que está sucediendo abajo. ¡Tauro, maquia! ¡Abonición! ¡Tauro, maquia! ¡Abonición! ¡Tauro, maquia! ¡Abonición! ¡Tauro, maquia! ¡Abonición! ¡La tortura! ¡Nuestra tenés cultura! ¡Lo que sea vecina! ¡Irune a ti, traurina! ¡Tauro, maquia! ¡Tauro, maquia! ¡Abonición! Y luego quería recordar que estamos recogiendo firmas a nivel estatal para derogar la ley que blinda la tauromaquia, porque ya sabemos que el dinero que reciben son todos subvenciones, que es el dinero de todas y todos nosotros. Entonces tenemos hasta octubre para recoger 500.000 firmas. ¡Tauro, maquia! ¡Tauro, maquia! ¡Abonición! ¡Tauro, maquia! Gracias por ver el video.